Éxito hoy, 5 rituales con ajo. Número 1. Ritual para la protección del hogar. El ajo ha sido utilizado tradicionalmente para la protección contra el mal y las energías negativas. Un ritual simple consiste en colgar trenzas de ajo en las entradas principales de la casa o colocarlos en las ventanas para proteger el hogar de energías negativas y atraer la buena suerte. Toma tres cabezas de ajo y átalas con una cinta roja. Mientras las atas, concentra tu intención en proteger tu hogar de cualquier energía negativa. Ahora cuelga la trenza de ajo detrás de la puerta principal o en las ventanas para proteger tu hogar. Número 2. Ritual para la limpieza energética personal. El ajo también se puede usar en rituales de limpieza energética para eliminar la negatividad y protegerse contra las malas vibraciones. Toma un diente de ajo y pásalo por todo tu cuerpo, comenzando por la cabeza y moviéndote hacia abajo, hasta los pies. Este acto simboliza la absorción de las energías negativas por parte del ajo. Mientras lo haces, visualiza cómo todas las energías negativas y las malas vibraciones son absorbidas por el ajo, dejándote limpio y protegido. Número 3. Ritual para atraer el dinero. El ajo no solo se usa para la protección, sino que también puede atraer la prosperidad y la abundancia a tu vida. Toma un diente de ajo y envuélvelo en un pedazo de papel verde. El verde simboliza la abundancia y la prosperidad. Mientras envuelves el ajo, concentra tu intención en atraer la abundancia financiera a tu vida. Coloca el ajo envuelto en un rincón de tu casa donde nadie lo moleste, preferiblemente cerca de la entrada o en un lugar asociado con la riqueza, como donde guardas tu dinero o tus cuentas. Número 4. Ritual para la buena suerte en negocios. El ajo no solo es útil para atraer la protección, sino que también puede ser empleado para mejorar la suerte en los negocios y en emprendimientos financieros. Toma siete dientes de ajo y mételos dentro de un saquito. Coloca este saquito dentro de tu lugar de trabajo, como puede ser la oficina o el punto de venta, en un lugar oculto donde no se ha perturbado. Junto al ajo, puedes colocar una pequeña figura o símbolo de tu negocio para fortalecer la conexión. Renueva el ajo cada mes para mantener la energía de prosperidad fluyendo. Número 5. Ritual contra la envidia y el mal de ojo. El ajo es conocido por su poderosa capacidad para combatir las energías negativas, incluyendo la envidia y el mal de ojo. Crea una pequeña bolsita de tela negra que simboliza la absorción de la negatividad. Dentro de esta bolsita, coloca tres dientes de ajo junto con una pizca de sal gruesa, que también es conocida por sus propiedades purificadoras. Lleva esta bolsita contigo, en tu bolsa o bolsillo, especialmente cuando te encuentres en situaciones o lugares donde sientas una energía pesada o negativa. Hasta la próxima.